Beberemos leche de la giganta actitud, afeitaremos a Lore, la mujer, la duda. Hola y bienvenidos a Yo de Muro, diario cohesionista. Lo que os vengo a mostrar hoy no es un unboxing. Lo que os vengo a enseñar hoy es una serie de CDs a nivel nacional, que desde aquí, de bandas españolas o cantautores españoles o artistas españoles, que me encantaría que reeditaran en Minilo. A mí no me importa que reediten en Minilo. Se habla mucho de esto. A mí me da igual que reediten en Minilo. Algunos he tenido la suerte de tener primeras ediciones. En aquellos años, muchas de ellas tienen más de 30 años, con lo cual tenerlas en buen estado es muy difícil. Conseguirlas en buen estado es alto, imposible. Y estoy hasta los mismísimos bemoles de intentar conseguir música española en discos. Estoy hasta los mismísimos. En serio, esta misma semana lo voy intentando, pero mira, para dar cosas de segunda mano, me quedo con Ebay. Me quedo con Ebay. Lo intento en discos y por más que pone. Es que yo no sé si hablamos otro idioma. No sé si estamos un poco... No estamos bien. No estamos finos. Estamos un poquito para atrás. No me extraña que nos pase lo que pase. Min, Min. Lo mismo que digo siempre. Lo más cerca que está. Lo que venden en Min. En discos son los Smints. O sea, esto se empieza que son caramelos. Min, Min. Esto sabe a Min. Esto sabe a Min. Mi puñete de idea. Manda huevos. Tenemos poco tiempo. Su huevos pasa a todos los colegistas. Compramos algo con ilusión. Vemos que está Min el cover. Min el formato. Venga, vamos a intentarlo. Te envían una mierda, como siempre digo, pinchar un palo. Y eso no hay derecho a alguno que lo hagan. Y luego pierdes el tiempo que se devuelve. Y encima si eres tiquis miquis. Pues no. Se acabó. Y para eso están las reediciones en Mililo. Me encantan. Las treas tú. Las hueles tú. Las abres. Las disfrutas. Las manoseas. Las rayas. Las pones. Las pinchas. Haces lo que te plazca. Como te plazca. De la manera que te plazca. Con ellas. Porque para eso son tuyas de primera mano. Y como ahora siempre decimos el máster es bueno. Es igual. Con las remasterizaciones no deja de estar casi todas bastante bien. Y las discográficas que las hacen están bastante bien. Pues tenemos que aprovecharlo. Eso sí. A ver. Los precios. Los precios prohibitivos. Pero claro. Las primeras ediciones también se disparan mucho. Y para no demorar. Como siempre comento demasiado esta historieta. Vamos a lo que son los vinilos. Los haré un poco como en tres etapas. Más o menos. Y son los siguientes. Repito. No tienen por qué gustaros. Repito. Hay un poco de todo. Un po de todo. Y algunos serán podríos para vosotros. Pero para mí son obras de arte. Empezamos con esta. Vamos a ver. Vamos al año 88. Año 88 ya de paso saco la del año siguiente que sería 89. Tenemos estas dos obras maestras de los grandiosos Sangre Azul. En esta época ya estaba tarde. Estos dos hijos ya estaban en que ahora ya los cantaba. El vocal era Tony Solo. Estos álbumes están. Los he intentado encontrar. Los he vistos físicamente. Los he tocado. Laban pena y me cobran más de 30 euros. No me arriesgo. No me la juego. No me gasto un dineral para que me llegue un bodrio. Con lo cual. Reeditar un en CD. Porque yo las tenía en cinta. Aquellos años. Era cinta. Lo que nosotros teníamos cinta. Y algunas no eran ni cromo. Eran cintas normales y corrientes. Estos álbumes son una pasada. Esto es. Muchos los conoceréis. Otros no. Esto es hard rock. Esto es glam rock. Esto era algo que en este país evidentemente estaban condenados a no triunfar. Porque somos así. Este país somos así de lerdos. Aquí triunfan los que triunfan. Lo sabéis de sobra. No voy a meterme ya más con ellos. A mucha honra de que lo disfruten. Pero esta gente era muy buena. Esta gente estaba a un nivel vocal. A ver. No diremos White Snake. Pero joder. Se aproximaban. Sonaban brutal. Y hablamos. Pues evidentemente. Ya lo he dicho. Cuerpo a cuerpo. Y del silencio de la noche. Una pasada para ser hard rock de aquel momento. Y lo disfrutábamos. A ver las que estaban manzano. Había otros grupos. Pero bueno. Esto era una verdadera gozada. Y no se ha reeditado. No sé bien bien por qué. Yo no 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 he llegado tan a fondo. Ni ni comprendo. Ni soy una máquina en esto. Pero es una pena que no lo reediten. Porque de hecho. Estoy esperando a que no lo reediten. Salvo milagro. No conseguiré la primera edición. Ni es que ni me lo planteo. Ya. Porque me cansé de buscarla. Me quedaré con la reedición. Otro álbum. Que podríamos decir algo similar. Os enseño. Mira. Os enseño que tengo CD. Repito. Me encantan los CDs. Lo siento. Para estos que solo veis vinilo, vinilo. El Ibi. Ya haré el vídeo. Los CDs. Pues también. Y para alguien que es perruno como yo. Pues te pones un CD. Y si quieres lo pones ahí. Gira. La vuelta, la vuelta. Y el tío continúa. No tienes que estar ahí. Cara, 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 cara. Me la vando. Glorioso álbum. Evidentemente. No me equivocé. Un año 89. Los he puesto más o menos iconológicamente. Pero no me hagas mucho caso. Recuerda que mi memoria es la que es. Y la puedo cagar. Pero va a poner una forma. Edición de Japón. Señores. Editaron discos españoles en Japón. Me encanta. Una edición Japón. Promas iguales. Igual la edición normal. Año 89. Pero el señor Rosendo Mercado. Edita este directo. Una auténtica brutalidad. Una auténtica gozada. Una auténtica. Es un directo que me ponía los pelos de punta. Yo aún no lo seguía. Por estos años creo que fue en un viaje a Galicia. Me dejaron la cinta. La escuché. Y evidentemente. Flojos de pantalón. Yo escuché aquello. Y casi me cago patas abajo. Bueno, en aquel momento. Rosendo. Uno de mis favoritos. A nivel nacional. Pero bueno. Directo. Es un doble LP en Gatefall que existe. No lo encontró a buenas condiciones. Decidme. Hostia. Si esto es muy fácil. Pues fácil para ti. Igual es que soy muy exigente. Porque no lo encuentro. Me esperaría a la redición. Está reeditando mucho Rosendo. O sea que llegará. Seguimos. 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 No me equivoqué. 89. Seguimos a 89. Me liaré un poquito. Pasión por el ruido. Tan fácil. Es que. Cuando recuerdo que en un programa de la televisión. No sé si la televisión española. O hay un programa de estos. Papas neatas que solía hacer musicales. Salió el vídeo de tan fácil con el drogas ayudándolo todo. Y con el boni. Yo aluciné. Pero a mí ya me molaban los borraca anteriormente. Y tengo la suerte de tener algunas ediciones. No sé qué hacer contigo. Es decir. Originales. Pero esta ni mucho menos. ¿Por qué? Porque el LP llevaba menos canciones que hace. Y no tenía ni palacio de ello. Tenía productos de CD. Me tiré a la cinta. Y a tomar por saco. Y si vienen. No hay tregua también que lo han reeditado. Tanto el rojo. El rojo. Que aprovecharé también. Para decirlo. Me encantaría que lo editara en el rojo. No lo tengo ni el CD. Porque lo editaron otra vez. Se disparó. La gente se da mucho la perora. Está con el CD. Pero reeditarán sin duda. Pasión por el ruido. Y rojo. Esto estoy esperando que lo reediten. Porque son dos obras maestras. De los rores. Esbarcada. Una pasada. Y lo espero. No me olvide. Año posterior. Creo que es 90. En el 90. El directo. Lo que también está. En dos. Y que no lo he encontrado. Un buen estado. Lo tuve dos veces a mano. A tiro. En perfecto estado. Y no lo cogí. Ahora es imposible. Bueno. Lo que digo. Es imposible. No. Igual no tengo tiempo. Es igual. Pero lo van a reeditar. Y este directo. De este directo. Este me la sabía. Todas. Si era un ñajo. En el pelo largo. Te la sabías. Todas. Estos eran los ídolos. Los ídolos de juventud. De aquí. Nacionales. Bárcada. Brutal. Seguimos. Este no tenía preparado. Pero también digo la cosa. De haber hecho. De haber hecho el recuento. De haber comprobado. Entre las colecciones de cederas. Y más o menos. De nivel nacional. Si puedo. Otro día. De otro. Y haré uno. De instrumentar. Uno a nivel internacional. Yo que sea. Un poquito de todo. Si puedo. Como le pedigo. Quiero hacer muchas cosas. No se llegaré. Si señores. El ego warrior. Nego warrior. Del 90. También. Si me había pasado. Si me había pasado. Son muchas cosas. Imposible. Pues así mirando. Claro. Hacía las comprobaciones. Como a ver. Os digo en plata. Hacía las comprobaciones en discos. Para decir. Hostia. A ver si. He aprovechado. Coño. Reeditado. Y hace muy poquito. Y quedaban pocas copias. Pues toma. Consigue una. 21 euros. No la regalan. Pero joder. Tener esto. Otra vez. En mi hilo. Es muy guapo. De esto también tuve. Las primeras ediciones. Me las dejado un colega. De esto. Este disco. Tiene una gran importancia. Bueno. Todos. No explicaré más batallitas. Todos. Tienen una gran importancia. Pero este me recuerda. Junto a otro. Que os mostraré ahora. Un grandioso amigo. Amigo Juan. En Paz Cáncer. Uno de mi. Sí. Para mí. Uno de los mejores amigos. De juventud. Que tuvo. Una desgracia. Ya no está con nosotros. Desde hace mucho. Y cuando me dejó esto. Un gran amigo Juan. Me dejó esto. Yo aluciné. La pinta. La niña. La Santa María. Una brusa. Evidentemente. Que tenemos a los hermanos. Muy gruesa. También hablaremos de hostia. Y corta. Tú no has dicho nada. Corta. Tú lo enredita. Cuadito. Casi todo. El azken yuda danza. El azken yuda danza. Lo tenéis en doble. No estaba reitando. No se está. Pero eso sí que los pilla. El vuelo. Y luego después de este. Evidentemente. Hizo el año. 92. 91. 92. El gurejarrera. El gurejarrera. Es que también estoy esperando. Que lo leite. Glorioso. Entonces te lo pongo aquí. Pues por si. Pues si a quien se le escapa. Que sepa que aún queda algo. Esto es una pasada. Este disco. Hablando de Juan amigo Juan. Esto. Ya. Es hostia. Están la Cristina. Que ahora está. Con el gancho vegas. Y hace una historia. Que no la soporta. Porque es Indiguar. Que te vas al underground. Y te vas tan para abajo. Que se te hunde. Debajo del lodo. Y mira que gente que le mola. Pues si. A mi. La amiga Cristina. Primero que estaba muy rica. Sigue estando muy rica. Para que tiene. Segundo. Que te duela. Suerte. De poderla ver en Barcelona. Dicha Barcelona. Este disco. Con los subterráneos. Me parta un rayo. Es una pasada. Tiene unas canciones. Pues. Para mí. Las canciones de este año. Esto fue el año 92. A las entidades. Que además yo tuve un accidente muy grave. O sea. Que me trae recuerdos muy pasotes. De esta amigo Juan. Y este disco. Está súper súper guapo. Y diréis. Si es una moñada. Y tiene unas canciones. Una cola de las canciones del título. Pero si es igual. Mil pedazos. ¿Cuál es la que me? La de pulgas. Exacto. Pulgas en el corazón. Esa canción es una canción. Me pega un subidón. Y a lo mejor lo escucharéis. Si. Bueno. Tengo el CD. No me enrollo más. El CD. Esta edición. Que sacaron un poco. A donde más extra. Que no sería para nada. Pero era un DJ. Como sabes que los DJ packs me encantan. Pues lo conseguí. Estoy esperando. Tampoco he encontrado el vinilo. Alguno de los he encontrado. Los niños que están ponen min min. Están desorbitados. Y ya te digo que el min min. Me lo paso por el forrete. Del ojete. Hablando mal. Porque son una birria. Y una basura. Y no aceptaré más. Gastarme 30 o 40 euros. Un disco que está como el culo. Con lo cual me esperaría. Que reciten. Y Cristiana. Los subterráneos. Que me parta un rayo. Me encantará. De ahí pasamos a otra etapa. Un poco ya saltamos unos años. Veníamos de 92. Razones X. Si es una música. Si es otra. Aquí entraríamos en otra etapa. Año 95. Año 95. Este solo tengo así. No sé por qué. Esto es uno de estos que hacían de álbum. De la EMI. Que ponen cuatro. No sé si me buscáis también. Buscáis los héroes. Los de Homeboy. Están buscados. No. Pero bueno. Es lo mismo. Y aquí teníamos como la flor prometida. Esta señora tiene una de las mejores voces. Y uno de los mejores mejores rangos o más más sutiles de vocal en este país. Y es una tía gloriosa. Es una tía además pasa una enfermedad muy grave. Lo sabéis. Es una tía que se supera. Una tía del norte. Y que canta brutal. Y este disco que me enrolla tanto como la flor prometida. Me ha compuesto el disco que más más me acompañó. Además de la máquina. Durante la mili. Pues de disco. Y este disco es uno de los que me ayudó a sobrellevar la mili. Y a sobrellevar una serie de cosas. Y me trae muchísimos recuerdos. Y es un disco que me encanta. Y estoy esperando como un loco a que lo editen en vinilo. Este si este es de aquellos que si lo editan. Este no se me escapará. Iré a por él. Seguimos otro disco. Este no sé si lo vais a conocer. Bueno, pues el nombre. Mar Parrot. Mar Parrot igual sonará. Pues el chaval de la ceca. Ha sido muy famoso. En aquel programa que salía. Y además si os fijáis musicalmente. Es una pasada. Cantando. Yo lo he visto en directo. Lo he conocido. Me filmó todos los discos. Porque tengo todos los discos de él. De Mar Parrot. A mí no hay pueblo. En un concierto así rollo intimista. Que tocó el solo con una guitarra. Sin nada más. Hizo ahí un acústico con guitarra. Que era para que se cayera la baba. Y es un tío de esos que no lo siguen. No tienen una una legión de fans y tal. Porque es una pena. Pero vamos y escucháis. Como siempre lo diré. Hay un primer disco de este chavalote. Antes que se haya conocido. Que es Regreso a las Minas. Se llama igual. Regreso a las Minas. Regreso a las Minas. Que es un vinilo. Y el otro día lo comentaba. Precisamente con gente de gente del canal y tal. A mí me a ver las. Evidentemente a las letras no es el mismo. Pero es muy muy muy. Es un sonido muy similar al de héroes. Hola. No tiene nada que ver. Pero es un rollo muy similar. Y la voz de este hombre es brutal. Y a lo que vamos. Solo para niños. Esto es una fricada del año 95. También esto sí que es una fricada. Cuando lo ves. Y cuando es que sea también negación. Hubo una canción que se puso de moda. Que era la. No sé. No sé. No sé. No sé. Esto es un disco. Esto es otro disco que me ayudó. En una taba muy dura de mi vida. Muchísimo. Y si lo escucháis. Veis que dentro de las posibles chuminadas de las letras. Hay un montón de mensaje. Y canta que se te va la olla. Y sigue haciendo cosas. Mar Parrot. Y dice. Hostia. Claro. Si. Lo que pasa es que es verdad. Ahora está haciendo cosas en catalán. Y son más crudas. Igual no entendéis el idioma. Dejaos de política. Por favor. Ya está bien. De tonterías. Es igual. Canta en catalán. Como podía cantar en mexicano. Como en mexicano. Solo entendería. Como podía cantar. Yo que sé. Viennamita. Da igual. Suena que te cagas. Lo único que igual. Las letras no las vais a entender de catalán. Pero esta estaba en castellano. Todos los primeros discos que hizo Mar Parrot. Pues solo para niños. Posteriores. Había uno que era rompecabezas. Que también está muy bien. Pues lo recomiendo. No sé si lo he ido. Ahora no creo. Porque estoy hablando con él. Y me comentó que incluso que habían perdido el máster. Creo que habían perdido el máster de este disco. Con lo cual nunca. Nunca. Posiblemente nunca lo tenga en vinilo. Pero si lo consigo en vinilo. Lo gozaré. Y mucho. Pasamos aquí al salto. Ya pasamos de 95. Hacemos un salto de años. Ahoras esa época. Puedes seguir un montón de música. No puedes comprarlo todo. Ni puedes seguirlo todo. Pero sí que te van a decir. Ya que estoy así. Música a nivel nacional. A un inciso con este buen hombre. Antonio Vega. Antonio Vega. Acordaos que si. Nacha Pop. Era uno de los. De una vocal. Algunas veces. Con su primo. Y tocaba la guitarra. Nacha Pop. A mí particularmente. Nacha Pop. Tengo bastantes cosas. Pero sí. Todos conocéis la chica de ayer. Muy bien. La chica de ayer. En perfecto. Bravo. Sí. Está muy bien esa canción. Es una gozada. Pero este tío tiene las cosas impresionantes. Hay mucha gente que no le mola. Y sí. Muy pillado. Este es un tío que estaba súper pillado con el tema de la astrología. Y estaba muy pillado con el universo. Y además estaba muy pillado con la heroína. Pero tuvo unas etapas muy guapas. Y para mí. Para mí. Lo he dicho en muchos vídeos. A nivel nacional. Creo que ha sido el mejor. Perdonar. Desde mi punto de vista. Ha sido el mejor compositor de este país. Antonio Vega. Una pasada. Y en particular. En particular. Porque ahora acaban de reeditar el Escapadas. Que ya lo tengo. En vinilo. Que me hizo mucha ilusión. No dejaron de ser versiones. Pero tenemos un disco. Y anteriores también. Hicieron. Es igual. Hay varios de los discos iniciales que también han reeditado. No me iré mañana. Hicieron un box. Más o menos. Están sacando cositas así antiguas. Pero este disco. Que no se llevó a esto. Ya que estoy mostrando ahora. Al igual que el de. El de Marparrot. Esto ya por los años. No está ni editado. Un vino. No se ha editado. No sé por eso. Hacía una desiguitada. Anatomía de una ola. Otro de los discos. Quizás más completos. Y que más me han acompañado en la vida. Y que más me han ayudado. Este disco. Es una. Para mí. Obra orgásmica. De los sentidos. Es una pasada. Si no habéis escuchado. Probarlo. No pasa nada. Igual no lo entendéis. A la primera. O no se acompaña. Porque es el momento. Pero si lo escucháis. Un poco con una calma. Veréis que es. Es un disco. Que os puede. Os puede acompañar muchísimo. Por qué. No sé. Quizás es mi percepción. Pero para mí. Este disco. De los más importantes. De mi vida. También. Anatomía de una ola. Y ya siguiendo con los años. Aunque no tenga nada que ver. Ya que me metió. Con el amigo Antonio Vega. Y aquí sí que repasar. En los años. Pues estaba. Hablando. De que este estaba. El 98. El 2001. Y el 2005. Y yo también. Están dos gozadas. De un lugar perdido. Y aquí tres mil noches con Marga. Que este lo editó. Cuando se murió su mujer. Y a partir de aquí. A partir de aquí. El tío ya volvió a caer en declive. Voy a ver a la heroína. Y hasta que reventó. Pero estos dos discos. También este está súper bien. Este es un poco más complejo. Más intimista. Pero son dos gozadas. Que espero. Y deseo. Que editen en vinilo. De aquí pasar. Bueno. Estoy haciendo mi historia. Espero que os puedan. Es que no sé. Si os pueda aportar. Pero bueno. Un poco. No le puedo meter mucha. Ni mucho dramatismo. Ni mucha. Ni mucha carga cómica. Porque. ¿Por qué no? Porque son discos a los que tengo cariño. Pero vamos a intentar. A ver si. Si luego con el tercer bloque. A ver si mejoramos un poquito. ¿Vale? Este lo tengo así. Ismael Serrano. Ismael Serrano. Comparado con el amigo. Serrat. A mí Serrat. Perdón. Soy de aquí. Soy de Barcelona. Pero no sabéis que soy de Barcelona. Me consideréis un ciudadano del mundo. No me vengáis con rollos. ¿Vale? Me mola todo. He hecho la amiga en jaca. O sea que no me vengáis ahora de. No. Nada. Hay mucho de vosotros. No habéis hecho ni la milia. O sea que no me ventáis la foto. Ismael Serrano. Un tío. Pues sí. Tiene unas canciones. Es que dirás. Hostia. Pues es muy suave. Es muy ñoño. Te quedas dormido. Yo me quedo dormido con el guapete. Este que ahora no me saldrá el nombre. Que tiene nombre. Hostia. Pablo Alborán. Mi mujer dice. Joder. Pablo Alborán. Qué guapo. Digo. Pues ya va la puerta. Llévatelo. Pero como lo llama. Pues ya está. A mí ese tío. Perdona. Es muy majo. Muy majo. Pero ese sí que es soporífero. Pero este hombre tiene las canciones realmente crudas. Y muy buenas. Y os recomiendo que escuchéis. Sobre todo. El atrapados en azul. Con el amigo Miguel Ángel Guzik. Forever. Nos vemos en breve. Espero. Si todo esto ya acaba de una puñetera vez. Dejo de ese disco. Me dice. Escúchate la canción de Capelucita. Y digo. De que a veces un día se va a escuchar. Perdona. Capelucita se va a escuchar. Capelucita. Estamos locos. Aunque Capelucita. Pues me escuché Capelucita. Y se me cayeron los huevos. Lo dirías. Al suelo. Literalmente. Porque era una gozada. Después de eso. Saco la memoria de los peces. Que también. Por suerte. Estos los primeros. Los tiene editados. En vinilo. Y tuve la suerte de conseguir los bien de precio. Porque cuando sacaron. Sacaron doble vinilo. No se valían casi 40 euros. Estamos. Estamos un poquito mal. Pero. Pero. El tercero. El tercero. Que no me equivoco. El año 2000. Debe a ser más o menos. El año 2000. El tercero. Que es el kilómetro cero. Que precisamente la canción. Que es una canción espectacular. Es una canción. Que aun cuando lo escucho. Me deja sin aliento. Debe o ser. Es una canción de estas. Que es una brutalidad. Que precisamente. Puso la banda. Solo a la peli. De kilómetro cero. O sea. Con chabelasco. Entre otros. Era una pelea. Que es que. Igual la peli no te marca. Pero. Haces la banda sonora. Ayuda a la película. Que te confes más de lo que vale. Pero bueno. Es igual. Este no está. Y estoy esperando. Estoy esperando. Esperando. Y mucho. Que lo reiten. Encantaría con recitar al vinilo. Después hizo la traición de Wendy. Ya no lo seguí. Porque aquel disco no me gustó. Luego hace. Bueno. Hace poco. Hace un. Una recopilación del 20 aniversario. Lo que lleva tocando en directo. Es un doble directo. Muy guapo. Eso también estaría. Vamos a entrar. Vamos a ver el rollo cachondillo. Con decir algo del año 2001. Hay para todos. Señores. Os acordáis de Magna Mara. Del pillado este. Esto sí que es un señor pillado. Que iba con el amigo Almodóvar. Y se montaba unas fiestas. Y ya. Lo único que nos hemos perdido. Lo que no es guapo de esta época. Quizás. Es habernos pedido esas fiestas. Porque musicalmente. La verdad es que eran un poco. Pero este disco. Este disco. Que es el Rock Station. Es especial para mí. Porque hay una canción. Que es. Correo electrónico. No es. Mi correo electrónico. Incluso está la pinche. Se ve la metía. La gente. Está poniendo. Deja. Deja. Porque me molaba. Y es un disco de aquellos. Que si lo escucháis. Veréis que es una puñetera. Ida de olla. Pero es una pasada. La producción es brutal. Y el tema. Este mi correo electrónico. Además. Lo ligo mucho. A un gran amigo. Amigo Pepe. Estoy ahí contigo. También te veo en breve. Esperemos vernos en breve. Y le tengo mucho cariño. Especial cariño. Esto estaría bien que lo editaran. No creo ni que lo editen. Yo creo que este tío. Ahora perdí. Ni en máster. Ni existirá. Y darlo. Digipack. Lo conseguí. No me lo vendieron barato. Fíjate la fricada. Pero es un disco peculiar. McNamara. Rock Station. Y hablando. Hablando de toda aquella generación. De la movida. Como amigo McNamara. Como Dovar. Y otras. Y otras. Personajas. O personajes. Tuvieron que no valían. Pasudante para nada. Os acordáis que habían. Unos hermanitos. Que eran los hermanos. Abuserón. Y además de Radio Futura. Que no hablaré de Radio Futura. Porque por suerte. Lo han reeditado todo. O sea. Lo tenéis todo en vinilo. Tirado de precio. Radio Futura. Acaban de sacar. Escuela de calor. El doble directo. Lo conseguí el otro día. En tiendas física. Por cierto. O el pasaba por ahí. Y dije. Ole. Eso. Eso. Que estás poniendo ahí. Es un. Eso. Eso. Eso es una escuela de calor. Es nuevo. Acaban de editar. Ha salido hoy. Digo. Trae para acá. Como diría el señor papel. Papel saludo. Trae para acá. Y me lo había puesto. Una gozada. O sea. De Radio Futura. Lo tenéis todo. Pero de Juan Perro. De Juan Perro. Que también os digo. También os digo. De Juan Perro. El primer disco. Raíces al Viento. Lo tenéis. Lo tenéis. Decidentemente editado. Y súper bien de precio. Pero faltan todos los demás. Faltan todos los demás. Entre ellos. Mira. Os diré. A ver. Os enseño estos tres. Pero no me quiero olvidar. Es que no os tengo ni ACD. Después de Raíces al Viento. Sacaron la huella sonora. Que es un disco así. Que sale la cara de Santiago. En rojo. Y también estoy deseando que lo reediten. Y después salió. Glorioso. Que aquí es donde lo conoceréis. Mucho vosotros. O no. O no. O si lo seguíais. O no. Que es Mr. Hambre. Que también es una gozada. Estoy deseando tener eso en vinilo. Por favor. Si lo reeditáis. En un solo vinilo. No me hagas dos vinilos. No me hagas. No, tío. Por favor. Pasad de los audióficos. Tío. No. Hacerlo en uno. Son cortos. No me hagas tonterías. Es Raíces al Viento. No han hecho uno. O sea. Yo estoy encantado. El planchado es muy bueno. Y el sonido del remaster. Es muy bueno. Y después de esto. Y por qué. Hostia Juan Perro. No sé si lo habéis escuchado. Este tío hace un rollo. Esto sí que es un rollo fusión. Pero bueno. Hace un jarro. Que hace. Es una gozada. Nosotros siempre. Hay mucha gente de aquí. Y esto. Entramos en lo mismo. Que hablamos. Pues hostia. Vamos a. Estoy buscando sonidos. Ya. Estoy buscando Chet Baker. Que me encanta. Estoy buscando así. Rollos de Coltrane. Estoy buscando. Aquí en España. Señores. Tenemos al señor Juan Perro. Es una gozada. Si escucháis. Lo escucháis en la banda. Es una gozada. Y una maravilla. Si no lo habéis escuchado. Probarlo. Pero si no lo habéis. Si lo habéis escuchado. Hostia. Estaréis como yo. Pendientes de que reediten. Y además de los dos que he dicho. Que no los tengo. Pero evidentemente. Estoy deseando que reediten. Este siglo es más o menos. Teníamos. A ver. Que no me equivoque. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. Cantares de vela. Esto es una. Una maravilla. Esto es una verdadera maravilla. Y si lo reeditan en vinilo. Por descontado. Me lo quedo. Aquí pasaríamos al 2011. En Río Negro. Este sonará un poquito. Porque las ángeles sonaron. Yo creo que sonaron por la radio. No sé. Está súper bien. También estaría. Sería una gozada que lo reeditaran. Y ha puesto. El viaje del 2016. También estaría súper bien. Es que son discos muy intimistas. Pero son discos muy guapos. Con un poquito de ritmos. De un ritmo latino. Pero no ritmo latina. De este. De nada. Por favor. No. Eso no. Que no puedo ni escucharlo. No puedo con ello. No puedo. Estos son realmente. Por ritmos. Pues eso. Por ritmos caribeños. Sonido. Sonido cubano. Está muy guapo. Pero del bueno. Desde el Buenavista Social Club. Una gozada. El viaje. Estaría muy bien. No sé si algún día. El rey tarano. Mirados. Y vamos a ver. También ya puestos. Ya que. Ya que os abro. Os descubro mis intimidades. Por así decirlo. Esto está aquí. Se me ha colado. Por año. No sé por qué se me ha ido aquí. Pero del año 2004 al 2005. Se editaron estas cuatro maravillas. Os tengo que enseñar. Porque. No sé realmente. Si me gustaría. Que las reeditaran en vinilo. Creo que no es posible. Porque seríamos dos o tres. Los que lo compraríamos. Pero estaría bien. Y es esto. Y no os reáis en mi puñetera cara. Por favor. Esta es la más freaky. Bueno. Después de lo de las velas. Que sabéis que soy un amante de Pitch Perfect. Me encantan. Fran Pérez. Ahí sí que me vais a machacar. Y no sé cómo puedo defenderme. Fran Pérez es de lo peor. Musicalmente hablando. Que ha tenido este país. Es de lo peor. Como artista. Que hemos tenido. Si es que no puedo defenderte. Frank tío. Es que ojalá. Si fuera amigo tuyo. Dicen que eres un cachondo. Y ojalá fuera amigo tuyo. Te conociera. Porque. Si ve que eres un tío muy majo. Pero eras muy malo tío. Eras muy malo. Pero eh. Aquí el nene. Se compró los dos álbums tío. Y por qué se compró los dos álbums. Por qué se compró los dos álbums. Porque desde 2003 al 2008. Hicieron una serie gloriosa. Del Alex Pina. En este país. Que se llamaban Los Serranos. Y Los Serranos era otra puñetera mierda. Para todos vosotros. Pero a mí también me acompañó mucho. Igual que la banda sonora de esta serie. Y me ayudó mucho. Por qué. Porque en etapa dura. En etapas duras. Ahora la gente lo que hace. Es ver el salva. Y su puñetera madre. Para como dice mujer. No es que yo lo veo. Porque me quiero. Que son bodriacos. Pero Los Serranos. Por lo menos. Eran divertidos. Daban valores. Yo creo. Era una serie. Que daba valores. A la amistad. Daba valores para los chavales. Que diga las cosas bien. Y series de esta. Ya no veo. O sea. Ya le da igual. Da igual. La educación de los niños. Da igual la amistad. Nosotros a lo nuestro. El individualismo. O sea. Dejarlo ahí. Uno de los valores. Que lo busquen los demás. Y si. Ya puesto. Ya que me disparo. No pasa nada. Escubirme. Si queréis. Pero me da igual. Ya puestos. Los dos CDs. De Santa Justaclan. Los tengo. Yo de verdad. Pues si. Os tengo. Lo he dicho. Los Serranos. Tengo la serie entera. Si queréis. Luego os lo enseño. Tengo la serie entera. Donde puede. Si es que era una de las cosas. Es que más me gustaba. Que ya es que te diga. Que que es que. Pues lo que hay. Pues lo que tiene. Como hago el vídeo. Como siempre digo. Los seños. Se gusta bien. Y si no. Pues también. Y como último. Ya para acabar. Lo que se ha hecho aquí. Un poco de pupurri. No sé si habéis. No sé si habéis. Habéis. Trabajos. O estaréis de acuerdo conmigo. Os podrá ayudar en algo. O yo que se os pueda recordar. Un vinilo. Que no. Es igual. El año 2016. En este mundo raro. De los amigos. Secretos. Secretos. Estaban un poquillo olvidadillos. Un muerto del río Urquijo. Evidentemente. Y salgan honesto. En este año. Que esto es una. Quizás. Desde entonces. Es lo mejor que han sacado. El hermano Urquijo. Es una gozada. Y este disco. Así como los posteriores. Sí que los ha ido sacando. En vinilo. Y están un poco reeditando. Lo primero. Y no. No tardaba en sacarlo. Todo. Estaría muy bien. Y desearía. Que sacaran. Este disco en vinilo. A mí este sí que me gustaría. Me encantaría. ¿Vale? En este mundo raro. 2016. Con eso acabaría un poco. Intentaré haceros más. No sé. Es que no sé. Es que es lo que. A mí la música. No me gusta. O sea. No me gusta por las modas. Dejaos. Dejaos ya de modas. Tío. Las modas. Lo único que traen. Es que suban los vinilos. Las modas. Lo único que traen. Es que todo el mundo se vaya para allá. Las modas. Lo único que trae. Es que todo el mundo se vaya para allá. Y las modas. Lo único que trae. Es que el mundo se haga. Para el otro lado otra vez. Que parecen muy borregos. Tío. No os dejéis llevar por las modas. Os enseña un poquito de cosas. Que me han acompañado en la vida. Supongo que al igual que vosotros. Pero no os dejéis arrastrar por las modas. Dejaos arrastrar por los mola. Tengo el. Fran Perea. Si eso es más malo que pegarle a un padre. Es que es una verdad. Pero las canciones. En aquel momento. Pues yo que se me enviaron mensaje. Y dicho eso. Como siempre. Espero que os haya gustado. O que no. Espero que como mínimo. Pues eso habrá. Hayáis visto alguna cosa. Que no hayáis visto hasta la fecha. O que estéis de acuerdo conmigo. En alguno de estos. Intentaré hacer más. O no. Ya veremos. De otros tipos. Y como siempre. Como mínimo. Que hayáis podido chafatear. Que es lo que por la quita. Chafatear. Tampoco mucho. Se muestra. Tampoco ya está. Pero os lo quería hacer. Me hacía gracia. Me hacía ilusión. Y ya está hecho. Resistir. Viva la música. La buena música. Y si no es buena. Por lo menos que se envía mensaje. Hasta pronto. Pulgas en el corazón. Perros en el corazón. Caixas en el corazón. En el corazón. Pe Gracias por ver el video.